¡Hola, querido! ¿Cómo andan, Luis? ¿Todo bien? ¿Cómo andan por ahí? Bien, bien. ¿Y vos por ahí? Pará, ubicá, ubicamos a la gente. ¿Dónde estás? ¿Te ves bien? Sí, se ven perfecto. Yo arranqué para el fondo, puse el celular en un árbol. No, terrible. Ahí, si mirá, si te querés... Mirá. Sí, a ver. Ahí está el árbol. ¿Tu casa? Ahí está el perro. Y acá estamos en el fondo. No, no, justamente le estaba haciendo llena a Gigi. ¿Dónde estás ahora vos? ¿Estás en Miami? No, 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 en Uruguay, en la costa. ¿Estás acá? Sí, estoy acá. Ah, te pudiste ver en él. Yo no sabía que estaba acá. No, siempre, en realidad, siempre estuve acá porque mis últimos shows en marzo fueron en Argentina, me crucé para acá y acá me quedé. Acá me agarró todo el quilombo. Cuando empezó todo esto, ¿ya estabas acá en Uruguay, en la costa? ¿No tuviste casa? Estaba en Argentina, no, estaba en Argentina, en Bariloche, cuando arrancó todo esto, pero me pude llegar bien tranquilo y nada, llegar acá y ya en mi casa, con mi familia, ya hace un mes y medio, casi dos. ¿Estás con tu familia? ¿Estás con tus padres? Bueno, mis padres son separados, con mi madre, con mi madre y con mi hermano. Bien. Y bueno, ¿esto te sirvió, digamos, el lado positivo? ¿Qué sería? ¿El componer? Componer, tener uno de ustedes. Como lado positivo, estar con mi familia acá en mi casa, que no estaba ya sacando cuenta el otro día, como hace cinco años, que no estaba así tantos días. Estar más tiempo con mi mamá, con mi hermano, como unirme a ellos, porque también siento que de repente ellos tenían problemas, como los tenemos todos, o yo mismo tenía problemas, y ya no sé si acudíamos tanto a nosotros por estar tan separados, como que una unión bien linda. Volver, tiempo para mí mismo también, ¿no? Como que uno baja la pelota y ahí se paga. No sé, te podés analizar todo lo que ha pasado y también de acá para adelante. Y también, a nivel laboral, sí, a componer muchísimo. Estoy componiendo y produciendo un montón de temas, como uno o dos temas por día, y ahí estoy todo fisurado. ¡Guau! He salido al súper, a la farmacia, y no mucho más. ¿Y sos de tener un protocolo? No, perdón, 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 y le he llevado cosas a mis abuelos también. Ajá. ¿Y sos de, te llevás a cabo algún tipo de protocolo? Cuando salís, volvés y te cambiás la ropa, tejás los zapatos afuera, ¿qué es lo que hacés? La verdad, o sea, uso guantes y zapavoques, cuando vuelvo intento lavarme las manos y está, no sé. Viste, hay gente que sí que más precavida, de repente saca la ropa afuera, se baña y todo eso, que también lo veo bien, pero no, siendo sincero, no lo he hecho. Fer, después de que he pasado mucha agua bajo el puente, debajo del puente, como se dice comúnmente, después de años, de aquella explosión que tuvieron las bandas, me estoy hablando de las dos, ¿no? De Rombay y de Marama, después de todo lo que pasó ahora, fríamente, un poco más grande, ¿cómo ves ese momento? ¿Cómo lo ves a la distancia? Esas cosas, esas peleas que hubo, ¿cómo ves todo eso? No, primero veo todo lo lindo, ¿no? Toda la explosión, que siendo uruguayos, bandas uruguayas y todo talento uruguayo, haya podido triunfar no solamente en el país, sino afuera, que ya eso es bien difícil. Me pongo a pensar en lo lindo también. Y bueno, fue un desenlace, viste, un poco dramático, que me hubiese gustado que sea diferente, pero bueno, de todo se aprende. Yo lo veo como un aprendizaje, un aprendizaje, y la verdad no me detengo a pensar mucho en todo eso, en la parte mala, si bien me hizo aprender mucho, porque siento que tengo que mirar para adelante, viste, estoy bien joven como para ponerme a perder tiempo en eso, en pensar en los problemas que ya pasaron. A veces cuando me vienen a comer la cabeza, digo, no, 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 para afuera, para afuera, y darle para adelante, que yo siento que queda mucho, que tengo, ahora en unos días cumplo 26, me siento como que joven, como que todavía queda mucho en la industria por salir a pelear, por salir a pelear afuera, por Rombay, que es una marca uruguaya que a nivel de música intento representar en varios otros países. Fer, y vendiste los derechos a Mara, ¿verdad? ¿Cómo está tu relación con Agustín actualmente? Sí, los derechos de la marca se vendieron, por así decirlo, o sea, en ese sentido, legalmente bien, a nivel de relación, no hay relación, como decían recién, lamentablemente se terminó en unos términos medio feos, que bueno, intento no tocar en mi mente, como que bueno, de todo se aprende, y por algo se dan las cosas también. Fer, escuché que dijiste por ahí que la pandemia, considerás que nos va a dejar justamente muchas enseñanzas, yo creo que estas preguntas, capaz que también te sirven como para aprender algo de esto, y bueno, y dejar más allá los problemas, como para volver a unirte a la gente que en algún momento te acompañaron, ¿no lo pensás por ese lado, más que por el lado negativo? Yo creo que esta pandemia nos va a dejar muchas enseñanzas a nivel social, cultural, creo que por donde me estás preguntando yo dije algo más, como algo más místico, como que realmente para mí tiene que haber un cambio de sistema, pero no desde ese punto, pero personalmente, o sea, no, 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 yo creo que hay personas que han sido un destino en nuestra vida, y en un determinado tiempo han estado para enseñarme algo, yo tenía que aprender algo, ellos también, tanto el lado bueno como el lado malo de aprender, porque uno aprende cosas buenas, aprende cosas malas, y no, o sea, yo no esfuerzo ninguna relación, o sea, que vaya surgiendo lo que vaya surgiendo, y yo creo que el éxito, o sea, tuvimos un gran éxito cuando arrancamos, después es muy difícil mantenerlo, por eso estoy peleando, y estoy peleando por volver a tener un gran éxito como el que tuvimos, no solamente acá, sino también internacional, pero eso es bien difícil, pero la vida está hecha para meterle sueño y para luchar. Fer, tenés este, por lo que hemos podido ver, tenés otro socio musical de cuatro patas, peludo y con cola, ¿no? Sí, anda por ahí, a ver si lo encuentro, justo ahora después estaba por acá. ¿Cómo se llama? Larguirucho. Larguirucho. Qué lindo nombre. Larguirucho. No, y se, escúchame, y se me cagaban de la risa en YouTube, porque me decían que bueno, que ya no había más nadie en la banda, que había un rubio nuevo, pero que era perro y que era Larguirucho. Sí, claro, porque además estás con el tema del bienestar. Está Larguirucho, ¿eh? Ahí está. ¡Opa! Larguirucho, salud. Está bien, está bien, está bien. Ahora, pará, 26 años vas a cumplir Larguirucho. Voy a cumplir 26 años. Está, está Larguirucho, está. ¿Quién le puso Larguirucho? ¿Vos no? No, no, Larguirucho es de acá, del terreno, digamos, yo vivo, está en mi casa, ahí está en la de mi tía, en el mismo terreno, y le pusieron a mis tíos. Y Larguirucho es porque el tipo apareció súper flaco y bien largo, bueno, largo sigue siendo, pero no tan flaco. Apareció en el terreno ya con un año de edad, no era que él era cachorrito y que lo rescatamos. Creo que se metió para el terreno y ya quedó. Y la verdad, le trajo una linda energía a la casa, pero más allá de eso, en el video queremos dar el mensaje de que adopten y que no compren mascotas. Ese era el mensaje de fondo y Larguirucho lo representaba porque obviamente es un perro de la calle, sin ninguna raza. Y que adopten también perros adultos, no solamente cachorritos. Bien, excelente. A mí se ayuda. Estoy mirando, estamos, mientras te escuchamos, te vemos, estamos también mirando el clip. Está todo realizado por vos. Y en tu casa. Todo hecho por vos, lo editaste vos. ¿Hiciste todo vos? No. No, 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 no. Lo editaron... Ah, no. ¿Qué te dicen? Ah, quedó todo enloquecido. ¿Qué pasó? Quedó todo enloquecido. Ah. El video lo editaron un... ¿Cómo es? Un artista, digamos, por así decirlo. Un filmmaker uruguayo y un argentino. Ahí estuvieron metidos también ayudándome en el video y en la edición. Pero sí, estoy en mi casa porque obviamente respetando la regla de la cultura nos va a pasar. Vemos varias facetas de tuyas en el video. En el video. Sí, estamos todos colgados viendo el video. Y nos hablamos contigo. Gran actor, Larguilucho. Sí, totalmente. Nada más tremendo. Recuerdo, viendo el video, recuerdo que vos empezaste como jugador de fútbol. Yo empecé como jugador de fútbol hace... Bueno, empecé que... O sea, yo quería ser jugador de fútbol. Nunca empecé. Nunca empecé. Quería ser jugador de fútbol. Hasta los 16 años jugué, pero nunca llegué a primero. O sea, nunca empecé. Ahora, siendo objetivo, ¿era bueno? Había futuro ahí. Había futuro ahí. Mirá, yo me tenía fe. Yo me tenía fe, pero me pareció que cuando arranqué con la música yo me sentía más seguro. Como que, ah, en esta me siento bien. Me siento... Me siento que hago buenas cosas, que hago buenos temas. Uno se tiene que sentir bueno cuando se dedica a algo. Si no, no te dediques a eso. Yo sentía que en el fútbol me sentía bueno, pero en la música me sentía que estaba mejor. Yo te quería consultar, comentaste recién que estás contento, porque estás pasando con tu familia, así que tenés corazón contento, pero esa parte del corazón que está en el exterior, ¿cómo lo venís llevando? ¿El noviazgo, el amor? ¿Cómo viene eso? Desde la distancia. Sí, ahí está más difícil. Está complicado. Está bien difícil la relación a distancia, y más tanto tiempo que sin vernos. Ya vamos a cumplir como dos meses sin vernos. Y si bien nos llamamos todos los días, inventamos cosas para hacer creativamente. Como, por ejemplo, tener una cena... El otro día tuvimos una cena romántica porque cumplimos un año. Y entonces me vestí, me puse todo lindo, me puse unas velitas, puse la cámara, pero claro, no es lo mismo. Pero bueno, intenta, se pone creativo. Pero se la están rebuscando, están bien ustedes por el momento, a pesar de la distancia. Sí, sí, sí. Estamos bien, llevamos un año. Ella la verdad que me reapoya, es súper tranquila. Hay mucho cariño, que es importante. Pienso que cuando hay amor, los problemas se solucionan, hay tolerancia. Estamos bien. Bien. ¿Y él te va a doler o a quién va a dedicado? No, a nadie. Sabés que lo hicimos con unos compositores y unos productores en Miami. Unos eran venezolanos, otros colombianos, por ahí había algún uruguayo. Pero no, no, no es para nadie. Muchos me han dicho que si era para mi ex o cosas así, no. No, no, no es dedicada para nadie. Hablando de ese tema, Fer, ¿cómo está tu relación actual con Emi Mernes? ¿Continúan siendo amigos? ¿Terminaron mal? ¿Cómo está la cosa? No, o sea, como toda expareja, es difícil, digamos, que en un corto plazo haya una comunicación fluida. Terminamos más o menos como una pareja que no se entendía. Y además una pareja, es difícil tener una pareja y trabajar a la vez. Yo admiro a la gente que con su pareja trabaja. Entonces no es que terminamos mal, pero justo me llegó un WhatsApp. Fer, de repente fue por ahí donde entró lo que no era bueno para la pareja, digamos. Fue ahí donde empezaron a no entenderse trabajando. Ah, sí, sí, sí. No, no, es mucho tiempo con la pareja. O sea, uno necesita un aire. Como estábamos todo el tiempo juntos trabajando, viajando. A veces cuando está de mal humor en el trabajo, la tenés arriba también y ella me tiene arriba a mí. O sea, son peleas tanto laborales como de relación. Y bueno, se va desgastando la pareja en ambas cosas. Se rumoreó que alguno de los dos era muy celoso. Bueno, si se rumoreó eso, yo no era. No, volviendo un poco al trabajo, Fer. Bueno, todos sabemos todo lo que están pasando los artistas de todos los rubros, actores, comediantes, músicos, también porque no hay donde tocar. No, no hay nada a pasar. Ahí está la, sea poca o mucha, quiero decir que la plata está en los shows también, para el laburante de las artes. ¿Vos cómo procesás mentalmente eso? ¿Te estás imaginando cuando pase esto, cuando pase el temblor, digamos, cómo va a seguir tu carrera y la de tus colegas? ¿Cómo te imaginás el futuro? Nos imagino a todos dedicándonos a otra cosa, haciendo jugadores de fútbol. No, o sea, sé y tengo claro que los eventos masivos van a ser los últimos en integrarse y me parece lo más lógico, lo más responsable, pero obviamente que, claro, a los que somos músicos y no solamente a los músicos, sino a todos los que trabajan en un evento masivo, que no son solamente los músicos, sino técnicos, gente que se dedica a discusión, etcétera, representantes que venden, intermediarios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es una situación difícil, pero vamos a tener que aguantar hasta cuando sea. Yo particularmente, mi idea es crear contenido digital, o sea, aprovechar para sacar mucha música y, bueno, que sea un momento más de sacar música y después de salir a interpretarla. No sé, por ahora, no me quiero machacar mucho la mente, porque obviamente es algo negativo, que hay que saber cómo manejarlo. Bien. Fer, te quiero agradecer muchísimo. Felicitaciones por el nuevo laburo. Está muy bueno. Muchas gracias. El crédito para el larguirucho, obviamente, que el crack, que el crack. Y, bueno, esperemos, como le digo a todo el mundo, que esto pase lo más rápido posible y que sea de la mejor manera. Ojalá, si Dios quiere, va a ser así. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Luis. Gracias a vos, que siempre nos apoyás, también a todos los muchachos en el programa, al canal y, bueno, a toda la gente que ahí que nos está apoyando. Vayan a ver después el video al gran actor Larguirucho a YouTube. Obviamente. Dale, querido abrazo. El aplauso para Fer. Bravo, un crack. señores. Señores. Gracias. Gracias.